No sé si puedo invitar estando así. Creo que sí. Sí, podés. No, tenés que entrar al lobby. Eh, pará. Partí. No. Pará que me entrego la quest. ¡Estás de vuelta! ¡Estuve esperando por ti! ¡Oh! También tengo este don para ti en nombre de Bambú Village. ¡Tú riesgues tu vida por la seguridad de la costa Viridiana! ¡Tu heroismo no va a ir desprenderado! ¡Dame la llave! ¡La llave o la estone? ¡Yo pido la llave, boludo! A ver, Devore of Treasure. Viridian, Valor, Stone. Pará, ya no lo necesitan. ¡Ya está! ¡Me dio la daga! ¡La puta que lo parió! ¡Ya te va a tocar, boludo! ¡No te desesperé al pedo! ¡Toco a uno que le tocó en la primera! ¡Espera! ¡O no, Fede! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé si lo conoces a ese hijo de puta! ¡Esto lo que vemos! ¡Las pizas Blight, las que interesan son las... Para que sepan, boludo! ¡Las que interesan son las violetas! ¡Las otras son caca, boludo! ¿Solo violetas? ¡Sí! ¡Las azules son caca! ¡Yo hasta ahora tengo la 1, la 2, la 4, 7 y 8! ¡La 8 es la que da crítico! ¡Hasta donde sé! Lo que no sé... Es donde consigo... ¡Tengo el 1 y 3 nomás! ¡El 3 que te da, Chino! ¡El 3 que da! ¡Eh, ya te digo! Porque si da crítico me interesa, si no da crítico... HP 90, Block 5, evasión 20 ¿Block 5 nomás? ¡Sí! Y 20 de evasión... Y si lo fusionás... ¿Qué es lo que te da? ¿La evasión? ¿O el Block? Si si lo fusionás... Y... Le pones... No tenés el set Viridian, Soul? ¡Sí! ¡Sí! Bueno... Le bajas el martillito como para mejorar... Le haces click en el coso de Viridian, Soul... Y le pones esa... Le pones el 3... Y fíjate ahí te dice que es lo que te da... La 5 y la 8... La 5 queda, Coco... Ya te digo... La 5 da... No... Eh... Block 5 y evasión 23... Y la 8 da... Crítica 26... ¿Cuánto de evasión da, Chino? 5 da 6... No... La única que me interesa entonces es la 8... Todas las demás las paso... Porque yo quiero la que da crítico... ¿Y si la metes a cuál de todas las pizzas? ¿Cualquiera? ¿Sí? O sea... Vos le podés meter por ejemplo... Yo quiero puras 8... Para meterle a todo lo que es Viridian... Ah... Le meto crítico porque le quiero meter crítico por todas lados... Ese es el tema... O sea que... La única que me sirve es la 8... Ya fue... Todas las demás la... Es más... ¿Se pueden tradear estas pijas? No... No... Se pueden tradear... Pero le voy metiendo... A las partecitas... Le voy metiendo las 8... Posible tradear... Sí, pero le voy metiendo las 8... Chiro crítico... Ahí tengo... Ahí la tengo blindiada... Eh... Bueno... Eh... Vamos al... Pará... Eh... Al lobby tengo que ir... Eh... ¿Cómo voy para ir al lobby? Hay que desarmar la party, ¿no? Sí... Desarma la party... Y pongan... Enter al Dungeon lobby... ¿Cómo? ¿Y yo cómo voy? Pará... Ahí te invito... Salgan de la party ustedes... Y pongan... Enter al Dungeon lobby... Eh... Eh... ¿Dónde está? Para... Para... Para invitarlos a ustedes, boluda... Eh... Que vuelan todos a la ciudad que corresponde... Y lo hacemos desde ahí, ustedes... Ok... Pongan... Exit lobby... En la parte inferior... Izquierda... Izquierda... Ahí armo la party... Es más... Es más sencillo... Sí... Sí, porque la verdad que no sé cómo... Cómo reclutar a los miembros... Por nombre... Dentro del Dungeon lobby... Fé de esa vida... No tengo una puta idea, boludo... Vos sabés que los outfits se pueden romper, ¿no? Sí... La solicitud es completa... Para craftear otras cosas nuevas... ¿Los qué? ¿Los Soul qué? Lo... La ropa que tenés se rompe... ¿Los traje? Sí, se rompen... ¿Y para qué los quieres romper? Para que te de un ítem... Que con ese crafteás un cofre... Bueno... Voy armando la party... Eh... Chino... Cris... Atracción fatal... Party invitation sent... Coco... Bueno... ¿Estamos todos listos? Yeah... Mándole... Confirmen... Se canceló... ¿Cómo se canceló? Como se... Se canceló directamente... Ah no... ¿Qué es esto? ¿Tenés que poner yes? Ah no... No... Se minimizó... Se minimiza el hija de puta... P8... Ahí está... Esperando por la final decisión del partido... ¡Vamos! 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 ¡La nena adelante, man! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Ponga en Rey... ¡Ah! Ya te lo has 33, Diego... Estás a full... ¡Sí! Igual ahora ya empiezo a elaborar... ¡Así que voy a... Ah... ¡Rey! ¡Chino! ¡Pablito! Pablo Pablo no le cargó, boludo Si, si está acá, boludo Si no, no es Andrea Mario Ahí está Let's go Bueno, yo las únicas piezas que quiero de las pizzas son las 8 Las demás me chupan la pija Yo necesito una de 8 por lo menos Y mira, ahí te digo Es que no sé qué es lo que querés Que te gustaría tener Yo tengo 1 y 3, me falta de otro 6 Por ahí voy a tirarme más al bloc El bloc funciona Automáticamente Coco, pedí la cueza acá si no la pediste Y ahí la pido Coco, el destro se basa en vida ¿En vida? Sí, pero no hay Creo que las pizzas no dan vida como segundo stat El primer stat es vida Y después tenés 2 stat Que son evasión, defensa ¿Defensa? El bloc no te va a servir Si en todo caso no se puede vida Dale defensa Defensa, sí A ver, ya te digo cuál da defensa Sí, ya te digo cuál da defensa La 4, Coco Da defensa Ok 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 La 4 es defensa Y vos, Chris, necesitarías bloc Igual, escúchame, Fede Le podés poner más De una ¿A una misma? Eh, no A ver Por ejemplo, si le meto esto No Porque le bajás del cri... Eh, si le metés una Le bajás del otro ¿Me entendés? Formal que sea de bloc No sé si le podés meter de la misma Si llego a picapear otra 8 Te digo Porque a lo mejor le puedo meter 2-8 Y me da más critical todavía Pero... Lo otro no Bien, juega por la evasión Bueno Sí, le van a entrar, boludo Y... Sí Y la evasión es... Eh... El Chino la tenía, la evasión Creo que era la 3 Ah, déjame la 3, entonces La 3 de evasión, ¿no, Chino? Creo que sí Y fíjate, boludo El segundo stat O el stat que más tenga Lo que pasa es que no puedo dejar en bolsa A ver La 1 es Akurashi La 1 es Akurashi La 2 También es Akurashi La 4 Es defensa La 7 Es bloqueo Esa necesitas vos, Chris Vamos a necesitar la 7, boludo Yo necesito la 8 ¿Estamos todas? ¿Listas? Coco Let's go Para, para, no peleen, no peleen, no peleen, no peleen acá Ya sé Ya sé Que venga Dochun Y que se nos caga trompada Sí, yo vi Luego está Dochun, culiá Ahí está Dochun Ve Dochun, ve No se le queden adelante, acuérdense Cuarto Es muy bestia el focal blade Boludo Ah, paren, chicos Le pongo round robin Ahí está Acá tenés que hablar con una chaboncita Si no me acabo No, no, no No curarme Lo unían a uno Capi, capi Ah No, no No lo quiero O si, porque estoy por subir la La de Rin, que es lo único que me falta Miriam, Battle Stone Ah, esa es verga, miriam A mí me interesa en la Cinderland nada más Uy, me pego un corchazo y me estoy unido, culia Te agarren al drop, chicos Pará, pará, boludo, que me está pegando el corchazo ese Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta Voy a agarrar los corazones a ver Estoy en coma Necesitas encontrar las requerimientos de estos ídol Para usarlo No puedes hacerlo ahora mismo ¿No tenés una skill, crees que te cure? No ¿No tenés sustain? Deberías de poner... No Uy, la concha de tu hermano. Me la pone, me la pone. Ahí está, ahí está. Agarra la bombita boludo, le pego 10k a la bombita boludo. Si, me di cuenta de eso. Paso. ¿Qué es esto? Si le dice que... Está feo, o feo y... Comida boludo. Ah, bueno, pasé en dos. Otro miembro de partida ha ganado el piso. El siguiente opción va a comenzar. Comida, también. Todo comida. Has retirado de la opción. Bueno, salió el Soushi, el 1 y el 2. El 1 es Akurasi y el 2 es Akurasi. Los dos son Akurasi. Otro miembro de partida ha ganado el piso. Sí. El siguiente opción va a comenzar. Yo ya los tengo, así que los paso. Has retirado de la opción. Otro miembro de partida ha ganado el piso. El siguiente opción va a comenzar de la opción. Otro miembro de partida ha ganado el piso. Todas las opciones han terminado. Te juro que llego a entrar y estás matando a bichos y te cago a otro un pánico. Yo sabía, culiá. Mate el de la pistola nada más. Esta te voy a matar culiá. Te besan, boludo. Boludo, tardas mucho en lutear. Mierda, el stun que me metió ese bicho boludo. Mierda, el stun. Me voy a matar. ¡Nunca lo ten mientras estamos peleando, boludo! ¿Qué mierda es esto? Negley Chris lo pidió Paso Y... Eh... Y... 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 10 12 12 16 15 15 15 17 17 18 17 18 18 18 18 18 19 ¿Dónde está? ¿Vos le cambiás de lado, boludo? Sí. Es re molesto. Para vosotros. ¡Al mago, al mago, al mago! ¡Cuidado! Estos liquidenlos, boludo que los rifles pegan. Jajaja, alto combo aéreo boludo Dejame juntar vida, dejame juntar vida Buenas noches, valiloche Me lo voy a mover a todos esta noche No, no, dejame juntar vida, la puta madre, Cristian Pero si esta fue el coco Te capee en vida por si le falta Y aguantá, aguantá que cargue el focal blade Uy coco, la re cagaste, la re cagaste ¿Qué están haciendo, puta hija? Ahora no pueden juntar, lo están las mismas ¿Qué están haciendo? ¿La vengua? Si Yo no quiero prender, ¿me puedo prender? Ya la estamos haciendo a la mitad boludo, como querés prenderte Ojo Mierda, le hay que tiró boludo Ojo Ojo Ojo, primero, primero maten los bichos, primero maten los bichos ¿Este skill se va? El de la Q Si, si lo estoy usando, es una masa pegada durísima Bueno, yo también quiero un par de joyería, culia Uy, la próxima opción Otra cosa ha sido realizada Uy, me cagó en bochino Ah, ahí está Bueno, llevencela a la c** de su madre ¡No! ¡La joyería no! Me falta una joyería nomás, culiabe. No me la dejan picapear. Son unos caras de verga, boludo. Y a mi me pasa lo mismo, boludo. Ese lo necesitan para upgradear el NECLAS. Ya lo tengo. Ok, yo lo paso. El 3 que hace... Evasión. El 3 de evasión? Este es para vos, Nico. Para vos, Nico. Para vos, Nico. Ahí está. Pará, quedó algo. Ah, unos Dumplin's. Ok. Tenemos vida, sí, tenemos vida. Me como un Dumplin. Venga, en un segundo. Mirarás esto. Ah, no, este es para vos. Ok. Comete un Dumplin, Coco. ¿Un qué? Un Dumplin, boludo. Cinco. No tenés nada de vida. Los bollitos de arroz, boludo. Un Dumplin. Bueno, en realidad no son con arroz. No. Acá no cayó el 8. Me cago en la verga. ¿Y este cuál es? ¿Bloqueo? El 7 es bloqueo. Es el que necesita Chris. Se re rinde, boludo. Con el Kung Fu Master el bloqueo, boludo. Un segundo. ¿Eres? Let's go, Wichis. Un segundo. Ni me cagó. Ni me cagó. Ni me cagó. Esa animación es nueva Bueno, fue de que la estás viendo? Sí, era nueva, qué sé Vamos ¿Me tanqueo yo o vos? No, vos por los minions de mierda, boludo Los 100 a mi me destruyen, boludo Acuérdense las vidas Hago fría al gruelo extra, ¿qué? Todos los vuelvan a agarrar más así ¿Por qué? Porque no sirve de nada que ustedes spameen daño Así Ese combo se lo dejan a Fede o a mí ¿Por qué? Por el hecho de que pegamos más No, pero haganlo, boludo Sí, boludo, si a cada rato, cada vez que lo quiero intentar hacer me ganan de mano Porque el nico, el mejor skill que tiene, boludo, es cuando está en el aire O sea, déjenmelo levantar Ojo Me agarra a mí, boludo, qué bronca Ahí lo levanto Ahí lo levanto Jajaja Para atrás Pego igual Ojo Dale, bicho que hijo de puta ah le leo para atras hijo de puta lo bloquee boludo podes creerlo al suelo al suelo ahi va ahi lo tenes no bueno el suelo yo no tengo combo tiene que ser arriba asi o asi cancel la animacion rapido apenas se muera no se puso re loco no me agarro ahi esta cancele cancele ahora que saco la de espada ahi 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 si se lo bloquee que onda boludo please try again later ahi 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 uy me agarro tirenlo uff gradeaste juancho lo stuneo eh voy si me lo voy para atras vale ahi a mi me viene a gustar eh es increíble es algún corazón me agarro ojo lo stuneo lo stuneo lo stuneo lo stuneo lo stuneo no ahi esta pongan escape gracias aguanta 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 que esten todos aguanta que esten todos aguanta que esten todos falta coco que hago apreta escape estoy cayo aca ah listo picapean ahi vos creo que lo tienes que picapear ahi esta me dejan llegarme uno para maxear la joyería culiao porque se han llegado todas gracias jajaja necesitaba uno no mas boludo esta cual es ah no me tres dos mas salio la de warlock eh esa cual es la cinco cual es es la de que te daba evasión y y bloqueo eh cual es el max stat evasión bloqueo ya fue paso yo tambien yo la tengo este no la tengo ya cual es la de warlock otra vez la de warlock boludo quien se la llevo la ultima vez vos nikon o cierto me la llevo yo antes yo me la guardo me la guardo para el warlock que verga bueno yo salgo che me voy a ir a hacer un par de cosas de crafteo y a la cama ok dale nikon ojo comen el coso y no se si ceba quería venir decía no voy a comer algo boludo ok que seria esto que alfes y esto a ver damos un minuto que me cargue la pantalla coco dale ehhh ehhh te da no se te debo decir boludo que es lo que te da para abrirlo ahi me fijo te confirmo lo del critico coge si me fijo el gauntlet te tiró el guante si el sol y el 7 y el 7 y el 7 joda pero para azul o que azul no eso no te sirve violeta 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 man porque por ejemplo si yo agarro a este que ya tiene critico y le quiero meter otro otro coso yo me fijo y lo que hace es subirme el otro stat pero me baja el critico y no se si le pongo si le puedo poner critico pasa que no me ha caído un 7 como para fijarme toma arma comidita comidita rica y despues joderia comidita rica y donde saco el anillo chato este sentinel ah necesito todo el sentinel ahora ok 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 bueno ehhh vos te vas Chris dijiste? no cacho como tengo la espada no esta tan rota hace un fucking inventario triangular gem fragments uno de estos queres que abra una caja a ver si me toca Chris? ah no es que no se pueden trodear las armas estas que va el pedo que la arma ya me salio boludo una arma no pero para Coco también boludo me quería fijar donde se si tenia nada sino como antes las tortas están del asunto ya se puede lo para los Comida, boludo. ¿Quién está jugando hoy, boludo? ¿Alguien sabe el fútbol? Se acaban de gritar el gol, no sé quién está jugando. No, ni idea.